Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. Diría usted que es momento... De estrellarse las cabezas unos contra otros y sacárselos... Por Marvel. Yo diría que sí. Con ustedes... La locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe, te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentras en la descripción del vídeo y del canal. Y recuerda unirte a nuestra gran familia. Hoy les ofrecemos la biografía del Jusagen. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, en esta ocasión, gracias a una votación en conjunta hecha en la sección comunidad de mi canal principal de Archivos DC Universe, y aquellos que son pertenecientes a la comunidad de Discord, tanto de Archivos Digital como de Juniors y de Illuminati, donde yo también participo. Hice una votación acerca de qué biografía debería ir primero. Y como resultado, sumando la votación que terminó justamente anoche a las 12 de la noche, por una mínima diferencia, con 8 a 7, el Jusagen gana en esta batalla de biografías. Y en este caso, será la biografía en cuestión de la que trataremos hoy. Y como sabremos, es el que ahora es el antagonista o semi-antagonista hasta ahora de lo que viene a ser la serie de televisión de Falcon and the Winter Soldier. Y no olviden que en el día del viernes, el 2 de abril, tendremos nuestra reseña del episodio 3. Sin más, podemos comentar y empezar a narrar nuestra biografía. Así que, sin más, comencemos. Bueno, el Jusagen, como tal, es un personaje que se le conoce como John F. Walker, pero que también ha tenido otros alias como Super Patriota o Patriota a secas Chuck Daniels, y así mismo como el actual Capitán América. Profesión, actualmente trabaja para el gobierno federal como vigilante del sistema penitenciario de los supervillanos. Antiguamente trabaja para Carl A.N.C. como parte de una fuerza de seguridad privada. Antiguo aventurero y operativo del gobierno. Lugar de nacimiento en Cursor Drive, Georgia, Estados Unidos. Su estado civil ha sido soltero. Se conoce entre sus parientes conocidos, Khaled Walker, siendo su padre, que también es fallecida. Emily Walker, igual demente fallecida. Michael Walker, hermano fallecido. Y que es la única hermana que tiene. Grupo de afiliación, anteriormente ha sido miembro incluso de los Micti Avengers. Avengers de la costa oeste. De la fuerza de choque, el jurado, quizás uno de los equipos más influyentes en el personaje de Omega Flight. Los nuevos invasores, los defensores, los defensores secretos de Stars. Avengers, aliado del grupo conocido como los Bukis. Quizás uno de los equipos que tienen de alguna manera algún tipo de influencia en el equipo de los Flag Smashers de la serie del UCM. Tanto el a la izquierda y el a la derecha. Y el de estrella de combate. Y miembro infiltrado de los perros guardianes. Se supone que tiene como base de operaciones cualquier sitio. O sea que es una base móvil. La primera aparición de este personaje radica en las páginas del Capitán América. Volumen 1, 323. Como superpatriota en el 333. Y como Usagen en el 354. Pero su origen se cuenta en el número 380. Historia. John Walker era el segundo de los tres hijos de Khaled y Emil Walker. Una pareja de granjeros que vivían en Cursos, Georgia. El hermano mayor de Walker, Mike, se enrolaría en el ejército como piloto de helicópteros. Y fue enviado a Vietnam, donde murió en acto de servicio. Queriendo emular a su hermano y honrar a su memoria de su país. John Walker se enroló también en el ejército en cuanto tuvo la edad pertinente. Pero la guerra le había acabado los años antes. Y se pasó los años hasta que fue licenciado en el cuartel. Sin poder ser el héroe americano que pretendía ser. Se sabe muy poco de esa época de Walker. Solo que allí se conoció con Lamar Johnson. Con el que trajo una buena amistad. Recién licenciado en el ejército, Walker oyó hablar de un compañero sobre un hombre llamado el agente de poder. Que mediante un tratamiento podía otorgar fuerza superhumana. Walker y Lamar decidieron probar y acudieron al agente de poder. El cual, o sea, power blocker para aquellos que no lo sabían. El cual le sometió al tratamiento que resultó en un éxito. Y ambos tuvieron un tipo de habilidades superhumanas. Como otros clientes de power blocker, Walker y Lamar tenían que pagar los gastos del tratamiento. Y su primera opción era la de unirse a la federación de lucha sin límite de peso. Allí conocieron a otros dos clientes del agente de power blocker. Con los que también trabajarían y harían amistad. Pero cuando los tres iban a describirse como luchadores. Fueron contactados por Ethan Toon, un manager que los ofreció unirse a él. Los planes de Ethan coinciden con los de Walker. Convertir a Walker en un héroe nacional. Así que Walker se unió a Ethan junto a Lamar y a otros dos de sus compañeros Héctor y Jerome. Ethan consiguió financiación para ambos proyectos. Diseñó un traje y una estrategia de marketing. Martini convirtió a Walker en el famoso super patriota. La estrategia de Ethan era convertir a Walker en el héroe nacional. Para ello, hizo que Walker realizara actos que llamaran la atención del público. Como colocar un cartel luminoso sobre la estatua de la libertad. Quizás esto es una referencia a lo que ya hemos visto en la actual serie de elección. En la presentación inicial. O al parecer en conciertos de rock. Soltando sus discursos sobre patriotismo. Proclamándose como un héroe nacional. Y criticando hasta aquel momento al que entonces era su héroe favorito y nacional. El capitán América de antaño. Además de estas actuaciones, Ethan incluiría también apariciones en pleno combate. Para asegurarse que Walker ganara. Convirtió a los tres amigos de Walker en los baques. Valientes comandos urbanos. E hizo que combatieran al super patriota delante de todo el público en un mitin falso. Lógicamente, Walker vencería sin problemas. Sin embargo, esta farsa fue presentada por el capitán América. Que acabando con el concierto de dicho acontecimiento. Fue a echarle en cara a Walker. Que hubiera puesto en peligro a los espectadores. Como una farsa. Furioso, Walker ante estos hechos. Quiso combatirle. Pero y tal lo retuvo para no armar una trifulca. Pero después envió a los dos baques. A combatir al capitán América. Que acaban siendo derrotados. El capitán América y el super patriota. Volvieron a encontrarse en un concierto de rock. Donde Walker había ido a dar a otra de sus arengas patrióticas. Y el capitán América y el super patriota terminaron peleándose entre sí. Y si bien el combate acabó en tablas. Walker fue el vencedor moral de aquel primer combate. Así como un round 1. Walker y los baques siguieron llevando a cabo una campaña. Para convertirlo en el héroe nacional. Cuando un suceso inesperado trastocó sus planes. La comisión para las actividades superhumanas. Descubriría la identidad del capitán América. Y le obligaría a ponerse al servicio del gobierno. Que le había dado sus poderes. O simplemente tenía que renunciar a la identidad del capitán América. Por lo tanto. Rogers decidía abandonar su identidad como capitán América. Renunciando al traje. Al nombre y al escudo. Que había adoptado como la identidad del capitán. Sin embargo. Esto puso en un compromiso. A la comisión. Que no podía ser que el público. Que había obligado a dimitir al capitán América. Por lo que para ello decidieron buscarle un sustituto. Casualmente el superpatriota. Era en esos momentos noticia en todo el país. Ya que acaba de tener a un terrorista. Que amenazaba con volar el monumento a Washington. Y la comisión decidió que el superpatriota. Podía ser un nuevo sustituto para el capitán América. Walker sería llegado ante uno de estos miembros de la comisión. Valery Cooper. Que le informó de la dimisión de capitán América. Y le ofreció ocupar el puesto. A lo que Walker aceptaría. Sin embargo su manager Ethan. Tenía otros planes. Que no eran el de aceptar sin condiciones. Y le dio a Walker una lista de peticiones. Que tenían que ser a la comisión. Entre las que se encontraban un puesto de manager para él. Y trabajó para sus compañeros los Bukis. Walker acudió ante la comisión. Y les dio la lista de peticiones. Y eso le dieron el trabajo del capitán América. Y su escudo. Walker se trasladaría a vivir a Fort Med en Maryland. Y allí fue instruido en combate cuerpo a cuerpo. Y en el lanzamiento del escudo como el mismo capitán América. Sin embargo. Este entrenamiento no fue eficaz. Hasta que el supervisor. Se hizo cargo del entrenamiento. Y consiguió enseñar a John Walker. A lanzar el escudo. De manera muy similar a la que tenía el estilo. El capitán América. Poco tiempo después. A Walker se le comunicó. Que la mayoría de sus peticiones. Habían sido denegadas. Que Ethan dejaba de ser su manager. Y que de sus tres compañeros. Solo Lemar. Cumplía los requisitos. Para seguir con él. Así. Lemar se unió a Walker. Primero con el nombre de Bucky. Y después con el nombre de Estrella de Batalla. Esto enfurecería a Ethan. Que amenazó a la comisión. Con revelar la identidad del nuevo capitán América. Para evitarlo a Walker y a Lemar. Que cogiesen prestadas dos armaderas de guardianes. Y atacasen a Ethan. Y a sus dos ex compañeros. Haciéndose pasar por miembros del gobierno. Para que dejaran de amenazar. Con relevar la identidad de Walker. Después de un periodo de entrenamiento. Walker y Lemar. Tuvieron su primera misión de campo. Tuvieron que enfrentarse. A una nueva organización criminal. Conocida como los perros guardianes. El nuevo capitán América. Y estrella de combate. Después de infiltrarse. Entre los perros guardianes. Lograrían derrotar al grupo. Que operaba en Georgia. Después de varias misiones. En las que tuvieron que combatir. A la gente de profesor poder. Al que desgraciadamente mataría. De nuevo. En las. Los perros guardianes. O a gargantúa. La comisión decidiría. Que podían hacer público. Que el actual capitán América. Había sido sustituido. A la anterior. Sin embargo. La rueda de prensa. En la que se iba a hacer. El anuncio oficial. Fue interrumpida por la aparición. De dos de sus ex compañeros. Héctor y Jerome. Que con las identidades. De a la izquierda. Y a la derecha. Se plantearon. En medio de la rueda de prensa. Y ante las cámaras. Dieron la identidad. Del nuevo capitán América. Walker y Leymar. Pelearon. Contra sus dos ex compañeros. Y aunque los derrotaron. El mal. Ya estaba hecho. Walker y Leymar. Continuaron como operativos. Del gobierno. Intentando. Que se cumpliera. El acta de registro de mutantes. Para lo que tuvieron. Que capturar. Algunos de los que. A los. Algunos de los que ellos. Lo que derivó. En una batalla posterior. Y derrota. Contra los resistentes. O acudiendo a Washington. Para atener a los disturbios. Producidos. Por el envenenamiento. Del agua. Provocada por la sociedad serpiente. Lo que provocó. Un enfrentamiento. Entre los aliados. Del antiguo capitán América. Iguana. Nómada. Diman. O hombre de. Contra. O sea. El famosísimo. Hombre de emolición. Contra el nuevo capitán América. Y estrella de combate. Con la victoria de los segundos. Sin embargo. La carrera del nuevo capitán América. Dio un giro inesperado. Cuando los perros guardianes. Conocedores de la identidad. De su enemigo. Secuestrarían a los padres. De Walker. Y amenazaron con matarlos. Igual que no se entregaba. Walker acudió a su cita. Con los perros guardianes. Que le ataron. Y le arrebataron el escudo. Prisionero. Lo llevaron. Junto a sus padres. Donde pretendían ahorcarlo. Walker intentó escapar. Y uno de los perros. Abrió fuego contra sus padres. Matándolos en el instante. Al ver lo que sucedió. En lo que sería definitivamente. Y se abalanzaría. Contra los perros guardianes. Matando a varios de ellos. E hiriendo de grave. A los otros. Cuando la policía. Atraída por los disparos. Llegó al lugar. Se encontró con Walker. Walker completamente vivo. Abrazando a los callos cuerpos. De sus padres. Y rodeándolo. Junto a los cadáveres. Ensangrentados. De los perros guardianes. Walker fue encerrado en la cárcel. Pero fue liberado rápidamente. Por la comisión. Que reprobó sus actos con dureza. Pero no le retiró el cargo. Walker decidió vengarse. De sus dos antiguos compañeros. Héctor y Jerome. Que habían sido quienes. Habían dicho en público. Su identidad secreta. Y tras buscarles durante un tiempo. Y amenazar a sus familias. Walker se enfrentó. A sus dos ex compañeros. En una refinería de petróleo. Y tras derrotarlos. Los ató. A un tanque de gasolina. Que hizo explotar. Dejándolos al borde de la muerte. Y tan mal heridos. Que finalmente. Se suicidaron. A Walker se les ordenó. Colaborar con la fuerza de libertad. Para detener a los resistentes. Pero al ver que aquellos. Que habían sido derrotados. Anteriormente Walker. Que todavía estaba. Estaba siendo afectado. Psicológicamente. Por la muerte de sus padres. De ahí el origen de su locura. Se enfrentó a ellos. Con tal ferocidad. Hiriendo a varios miembros. De los resistentes. Y matando a otro par. Esto. Con ferocidad. Decidiendo. A la misma comisión. Que le debía quitar. A Walker. El cargo. De Capitán América. Sin embargo. Cuando uno de los enemigos. Del antiguo Capitán América. Sin los Flash Smashers. Tomaría el control de la base. En el ártico. Y amenazó. Con matar a sus ocupantes. Si no acudía. Al Capitán América. La comisión. Hubo de enviar. A Walker y a Lemar. Para detenerle. Sin embargo. Los Flash Smashers. Descubrirían. Que Walker. No era. Su antiguo enemigo. Y tras una pelea. Derrotaría a Walker. Y le quitó. Su escudo. Y obligó a Lemar. A marcharse. Y atraer al verdadero. Capitán América. Que ahora. Se hacía llamar. El Capitán. Lemar. Localizó al Capitán. En la hidrobase. De los Vengadores. Junto al. Hombre de Demolición. Y tras explicarle la situación. Los tres fueron al ártico. Allí. Tras una pelea. Contra Ultimatum. La estrella de combate. Pudo liberar a Walker. Y se le llevó de allí. Dejando al Capitán. Y al Hombre de Demolición. Combatiendo a Ultimatum. Walker. Se recuperó rápidamente. De sus heridas. Pero su estado mental. Continuaba siendo precario. Por lo que. Cuando otro de los enemigos. Del antiguo Capitán América. Red Skull. Le llamó citándole. En su base. Para entregarle. El escudo perdido. De la batalla. Contra Sinbande. Sin. O sea. Sin los. Flash Smashers. Walker. Acudió a la cita. Red Skull. Que en la actualidad. En ese momento. Tenía un cuerpo clonado. De Steve Rogers. El Capitán América original. Y por tanto. Su misma cara. Se mostró. Ante. El desequilibrado Walker. Como el causante. De todas. De todas. De sus desgracias. Y como el instigador. De la muerte. De sus padres. Walker. Se lanzó. Contra Red Skull. Pero este escapó. Entonces entró en escena. El verdadero Capitán. Que también. Había sido atraído. Mediante engaños. Por Red Skull. Walker. Cuando lo vio. Sabiendo que este era en realidad. Rogers. Creyó que era. Cráneo Rojo. Y ambos combateron entre sí. Finalmente. Rogers logró derrotar a Walker. En el momento. En el que apareció. Cráneo Rojo. Hactándose de todo su plan. Para desacretar. Tanto al. Tanto al. Tanto al Capitán clásico. Como al verdadero. Causante de su desgracia. Furioso. Lanzó su escudo. Contra Red Skull. Y. Aunque logró herirle. Este pudo finalmente escapar. Walker y Rogers. Acudieron ante la comisión. La comisión. Le dijo a Rogers. Que volverían. A dar su traje. Y su identidad. Pero Rogers no se lo aquiso. Pero tras hablar con Walker. La aceptó finalmente. El retorno del Capitán América. Se iba a hacer público. En una rueda de prensa. En la que Walker le devolvería a Rogers su escudo. Sin embargo. En medio de la rueda de prensa. Un hombre disfrazado como perro guardián. Abrió fuego contra Walker. Matándolo aparentemente. Sin embargo. Walker no murió. Y el asesinato. Era parte de un plan de la comisión. Para lavar públicamente. La imagen de Walker. Y seguir usándolo como agente operativo. Así. Le hicieron una cirugía. Le lavaron parcialmente el cerebro. Para que olvidara las acciones. Como la muerte de sus padres. Y sus asesinatos. Justamente los relacionados con Héctor y Jerome. O la de los perros guardianes. Le dieron un nuevo nombre. Conoció como Jack Daniels. Y el traje del escudo que Rogers había usado como capitán. Y le dieron un nuevo nombre código. Como el Usagent. O agente USA. Cuando la visión regresaría. Con los vengadores de la costa oeste. Varias naciones. Recordando al androide. En un periodo de locura. Se había hecho con el control de las computadoras. De todo el mundo. Decidieron que debían controlar a los vengadores de la costa oeste. Para que la visión no supusiera un peligro para la nación. Para ello. La comisión impuso a los vengadores de la costa oeste. Que aceptara un nuevo miembro. Que vigilaría sus movimientos. El Usagent. El carácter de Usagent. Le llevó a tener agres discusiones con otro de los vengadores. Ojo de halcón. Y el resto del grupo lo miraba con Resolo. Por la manera como había entrado al equipo. Pero tan pronto. El Usagent demostró ser un héroe valeroso. Pronto. Pronto sería fiel a los vengadores. Junto a ellos. Combatió enemigos como Pandemonium Ultron. El Segador de turno de noche. Y otros villanos. En su época de vengador. El Usagent. Se reencontró con Lemar Hoskins. Estrella de combate. Que nunca había creído. Que la muerte se había presentado a la de su compañero. Y había continuado investigando hasta dar con su amigo. El Usagent. Tras negarlo en un principio. Finalmente. Y tras rescatar a la estrella de combate. De las garras de agentes de poder. Aclaró las cosas con Lemar. Y así. Del lavado cerebral. Que tuvo. Que le habían sometido. En parte. Con su consentimiento. Y que sus padres estaban muertos. Tras esto. Ambos amigos se separaron. El Usagent. Acudió a la comisión. Y les obligó a que le devolvieran sus recuerdos. Tras saber. De la muerte de sus padres. Y de los asesinatos. Que había cometido el Usagent. Y su firme promesa. De no volver a matar. Cuando los vengadores. Pasaron a estar. A las órdenes de la organización. De las naciones unidas. La comisión decidió. Que ya no era necesario. Tener a nadie en los vengadores. De la costa oeste controlándolos. Por lo que no era necesario. Tener a nadie en los vengadores. Entonces. Le dieron la orden. Y le retiraron prácticamente. A que el Usagent. Fuese admitido en los vengadores. Y dejaron la decisión. De que éste siguiera en el grupo. En manos de los propios vengadores. Tras una votación. En el que se decidió. La nueva alineación. De los vengadores de la costa oeste. El Usagent. Quedó fuera. Pasando al estatus de reservista. Aunque éste prefirió demitir. Fue este momento. Cuando su enemistad con ojo de alcohol. Llegó a un punto crítico. Acabando en un combate personal. Que terminó con la victoria del Usagent. Tras lo cual. Abandonó a los vengadores. Durante ese tiempo. Tuvo lugar. Un oscuro episodio. En la vida del Usagent. En la que se entrenó. En la que se enfrentó. Perdón. A la organización criminal. Que contaba entre sus miembros. Con varios azotes. Daniels. Se enfrentaría a ellos. Para descubrir. Que uno de estos azotes. Era en realidad. Su hermano Mike. Muerto en Vietnam. Se ignora. Si éste era de una realidad. En la que todavía. Provenía el mismo Mike. O era otro. O era un toco. Para que el Usagent. Se uniera a la organización. Finalmente. Daniels logró derrotar a los azotes. Y disolvió la organización. Durante el tiempo. Que estuvo fuera de los vengadores. De la costa oeste. El Usagent. Combatió de nuevo. A los perros guardianes. Junto al capitán América. Poco tiempo después. Recibió la orden. De un nuevo miembro. Renegado de la comisión. Para que matara a Spider Woman. Que en ese momento. Estaba en una misión. Con los vengadores. De la costa oeste. El Usagent. Emboscaría a Spider Woman. A la que derrotó. Pero su conciencia le impidió que la matara. Tras lo cual. Spider Woman le convenció. Para que se uniera a ella. A ojo de halcon. Y a fuego solar. Para ayudar a los vengadores. De la costa oeste. Que habían sido capturados. Por Demonicus. Y sus señores del pacífico. Con la ayuda del Usagent. Los vengadores de la costa oeste. Fueron liberados. Y acababa la batalla. El Usagent. Fue admitido de nuevo. Como miembro de los vengadores. Daniels continuó en los vengadores. Hasta su disolución. Combatiendo a personajes. Como la telaraña mortal. Arcón. Ultron. Y el Kema. De nuevo. Los señores del pacífico. E incluso. Intervino en las batallas. Por las gemas del infinito. Primero. Contra la versión. De Magus. Y después. Como uno de los conversos. De la diosa. El Usagent. Estuvo presente. En los últimos momentos. Del grupo. Primero. Combatiendo contra la legión de Tal. Del Alcador. Con sus poderes otorgados. Por Satanish. Más tarde. Los vengadores. Invadieron el reino de Satanish. Para liberar el pájaro. Burlón. Combatiendo de nuevo. A la legión de Tal. Después. Huyendo tras la llegada. De Mephisto. Huida en la cual. Murió Pájaro Burlón. Tras la muerte. De la vengadora. Y el abandono. De Ojo de Alcón. El grupo de vengadores. Original. Decidió convocar. A una nueva reunión. Para discutir. La disolución. Del equipo. De los vengadores. De la costa oeste. La discusión. Llevó a cabo. Una votación dramática. Que el decisivo. Voto. De Ironman. Provocó. La disolución. Del equipo. Como el resto. De sus compañeros. El Usagent. No aceptó. Su nuevo estatus. De reservista. Seguidamente. Aceptó la oferta. De Ironman. De unirse a su nuevo grupo. Fuerza de choque. Walker. Cambió el traje. Y de escudo. Como miembro de fuerza de choque. El Usagent. Fue testigo. De la muerte. Del hombre maravilla. En el primer combate. Del grupo. Contra los Kree. Y combatió a los villanos. Como la raza. Los dispersos. El mandarín. Y la sociedad serpiente. Damien acudió. A Slorenia. Donde combatieron. La brigada negra. Y sus androides. Tras esto. Se marcharon al país. Solo para regresar. Poco tiempo después. Para poner fin a la guerra civil. El Usagent. Y sus compañeros. Lucharon contra el registrado. O contra los Kree. Que habían matado al hombre maravilla. Poco tiempo después. Junto al resto de fuerza de choque. Se unió a los vengadores. Para hacer frente a un poseído. Ironman y a sus aliados. De Kang. Y Mantis. Realmente inmortos. Y sus fantasmas del espacio. Haciéndose pasar por ellos. Los Eros combatieron. En su propia base. Contra el propio Ironman. Y su aliada. Cibermante. Hasta que finalmente lograron derrotar a Mantis y Kang. Aunque les costó el sacrificio de Tony Stark. Aparentemente. La traición del vengador. Puso al descubierto. Que la creación de fuerza de choque. Vendecía a su plan. Realmente el de inmortos. Para ayudar a Kang. Por lo que por su decisión. De sus miembros. Se decidió la disolución del grupo. Algunos de sus miembros. Regresaron a los vengadores. Pero otros. Como el Usagent. No lo hicieron. Desde ese momento. Wacker no ha vuelto a colaborar. Por mucho tiempo. Con los vengadores. Salvo en la forma esporádica. Como el ataque a Morgana Leffay. Contra todo aquel que había. Sido vengador. Eso ocurrió en las páginas. Del cómic de los vengadores. De la etapa de. De George Perez. Y Kurt Busiek. El Usagent. Fue contratado por Edwin Corp. Para que dirigiera. Un nuevo equipo. Llamado el jurado. Formado por varios hombres. Con armaduras de guerra. Como el jefe del jurado. Ha combatido a los Thunderbirds. Dirigidos por su antiguo amigo de equipo. El ojo de halcón. Siendo siempre derrotado. Fue en contra de la mayoría de las órdenes de Corp. Que solo quiso que combatiesen a los Thunderbirds. A los que Daniels. Ya no los consideraba villanos. Y no contra villanos de verdad. El Usagent. Acabó dimitiendo como un líder de jurado. Pocos tiempos después. Tuve un encuentro con el super soldado. Malvado Protocida. Que le dio de gravedad. Fue rescatado. Y curado por médicos del gobierno. Que incluso le dejaron mejor que antes. Armado con un nuevo traje de armas. El Usagent. Adoptó un nuevo trabajo. Líder de Stars. Un equipo gubernamental. Dedicado a atrapar super villanos fugados. Cumpliendo con esta misión. El Usagent empezó a encontrarse con los alienígenes. Que habían sido enviados a la tierra. Como parte del plan del Consejo Intergaláctico. De convertir a la tierra en una prisión. Para criminales interestelares. Pronto el Usagent. Fue puesto por el gobierno. Para ser encargado de la crisis. Como tal. Lideró a los vengadores. Y otros héroes. En un asalto a la base espacial de Ronan. El acusador. Que mantenía el aislamiento del sistema solar. El combate final contra Ronan. Y el Usagent. Fue el último en aguantar contra él. Y cuando cortaron su fuente de energía. Fue el que le otorgó el golpe de Gracial Kree. Posteriormente. De forma breve. Lideró a los nuevos invasores. Un nuevo grupo de ataque antiterrorista. Formado en secreto por Red Skull. Cuando se hizo pasar por el Dels Rask. Secretario de Defensa de los Estados Unidos. Actualmente. Y ante el acto de registro superhumanos. Al menos hasta ese momento. Recientemente. Puesto en funcionamiento en los Estados Unidos. El Usagent. Forma parte de un grupo de superhólico canadense. Conoció como Megaflight. Donde actúa como representante diplomático de su país. Más adelante. Simplemente. Ya saben. Algunos que han leído más recientemente. Las historias del personaje. Pues es mejor pasar a no explicarlo. Por cuestiones de spoiler. Y para que la gente. Pues sea más bien conocido. Con estas primeras historias del personaje. Bueno. Se ha descrito un personaje. Que tiene una altura de 1.94 metros. Pesa 135 kilos. Ojos azules. De pelo rubio. Su nivel de fuerza. El Usagent. Tiene una fuerza superhumana. Que le permite levantar hasta 10 toneladas de peso. Poderes conocidos. Gracias al tratamiento al que fue sometido. Walker. Posee una fuerza superhumana. Con una elevada resistencia a las heridas. Y una velocidad de resistencia. Agilidad y vitalidad superhumanas. Habilidades especiales. Walker es un excelente combatiente. Cuerpo a cuerpo. Y ha sido entrenado en el uso del escudo de batalla. Bajo un entrenamiento de supervisor. Armas. Como superpatriota. Llevaba una antorcha de fuego. Como capitán América. Sexto. Llevaba el escudo del capitán América. Cuando abano la identidad del capitán América. Pasando a ser Usagent. En un primer momento. Utilizó el antiguo escudo del capitán. Compuesto con una aleación super fuerte. Y fabricado por Tony Stark. Cuando pasó a formar parte de fuerza de choque. A Iron Man. Le dio un escudo de fotones. Que es más o menos similar al escudo. Que alguna vez también tuvo el mismo capitán América. Que se formaba en el aire. Gracias a un mecanismo de su guante. Y que Walker podía lanzar de modo de ariete energético. Cuando el capitán América. Perdió su escudo en una batalla. Walker le selló este escudo de fotones. Es el mismo que hemos visto. También en las páginas de la etapa de Coguciek. Y de George Pérez. Y le pasó a llevar un escudo. Fabricado por empresas Scott. Para las que trabajaba este escudo. Tenía una forma semejante. A la del primer escudo del capitán América. Y contaba con un mecanismo de control remoto. Actualmente ya no usa el escudo teledirigido. Usa un nuevo escudo fotónico. Integrado en el guante. Que no se puede lanzar. Y lleva una porra energética. Y su casco. Claro está que en los últimos años. Volvería a tener más o menos un escudo. Bastante similar al que siempre había utilizado. En los primeros años. Otras versiones. Hay una versión de Usagen. De la tierra 2149. Justamente es la historia. Del cómic de Marvel Zombies Dead Days. Se sabe poco de este personaje. Que se conoce allí. En este universo. Incluso se desconoce si ese es su verdadero nombre. Entre lo poco que se sabe. De esta versión de esta tierra alterna. Era nativo de la tierra 2149. Donde ejercía como aventurero. Una realidad en que en un momento dado. Se vio azotada por el virus del hambre. Que convertía a sus camaradas. Y demás personas de esta tierra. En portadores. En portadores. En seres hídeos de carne humana. Es decir zombies. Cuando el virus se extendió por todo el país. Infectando números superhumanos. Nick Fury. Director de SHIELD. Convocó a todos los aventureros no infectados. Que pudo encontrar a una reunión. En el heli transporte. Para trazar un plan. Para hacer frente a los devastadores. A los devoradores de carne. Es decir los zombies. Cuando el Yusagen. Y vio que Magneto estaba junto a ellos. Protestó por la presencia del villano. Cuando vio que la patrulla de Cusar. Los X-Men. Estaba dispuesta a defenderlo. Y que la situación era crítica. Sin necesidad de más enfrentamientos. El Yusagen. Vio dejar esa actitud arrogante. Finalmente los aventureros fueron enviados a la batalla. Divididos en escuadrones de rescate. Con un objetivo. Rescatar al mayor número posible de inocentes. Mientras los científicos buscaban una cura. El Yusagen fue enviado a la batalla. Tras lo cual no se le había vuelto a ver. En ese momento. Por lo que es de suponer que murió en la batalla. O fue transformado en zombie. Moviendo en los distintos avatares. Que dichos seres se vieron sometidos. Con el ataque a las vellas. La venida de Silver Surfer. La llegada de Galactus. O el enfrentamiento contra los zombies. Zombies cósmicos. Bueno. Eso básicamente es lo que hasta ahora podemos conocer. Del personaje. Salvo quizás de pronto los últimos años. Pues obviamente. Pues para no espolearse. Yo creo que lo más conveniente. Que hace esta biografía. Es demostrarles. De cómo pueden al menos conocer algo del pasado del personaje. Yo soy Black Hawk. Y me alegro. Muchísimas gracias. Por haber elegido a este personaje. Gracias a las votaciones. Obviamente tuve en cuenta. Como yo les decía. La votación tanto de los miembros de mi grupo Discord. Que por cierto. Yo voy a dejar en la descripción. Para que sean contralmente invitados. No solo en mí. A mi grupo personal. Sino al grupo Illuminatis. Y como siempre les digo. Sigan siendo felices. Black Hawk les dice. Y nos vemos en otra biografía del multiverso Marvel. Transmisión fuera. Bye. Y ahora llegó la hora del postcréditos. ¿Saben cómo mencionábamos antes de que en una de sus últimas apariciones del personaje de John Walker. Se le vio miembro del equipo Omega Fly. Allí se vio beneficiado porque apoyó la ley de registros superhumanos. Y fue asignado a Canadá como enlace oficial y líder reacio del Omega Fly. Varios villanos poderosos incluido el hombre púrpura intentaron cruzar la frontera hacia Canadá para escapar del acto. Y luego la Wrecking Crip que llegó a Canadá para poder continuar su vida de crimen sin una oposición super poderosa. Terminó liberando a los grandes bestias. Durante un tiempo Luis Ahead también recibió la responsabilidad de vigilar y entrenar al nuevo guardián Michael Pointer. Y descubrió que Pointer estaba siendo utilizado y experimentado. Asimismo, previo a este evento se conoce que se unió a un nuevo equipo de invasores actuando como su Capitán América. De hecho, exigió que lo llamasen por ese nombre. Los invasores que conocían al verdadero Capitán América se negaron a hacerlo. Afirmó que el mundo de hoy requiere un símbolo más duro de Estados Unidos para combatir el terrorismo. Junto a los invasores luchó contra Axis Mundi cuando la antorcha humana original Jim Hammond fue asesinado. La mayor parte del equipo se había disuelto. Poderosos Vengadores Luego de esa loca época que tuvo Bruja Escarlata por cierto evento de la Casa M, ella se había recuperado. Luego ella formó un equipo llamado los Mighty Avengers. Y allí resulta que esta Bruja Escarlata realmente era un Loki disfrazado quien había reclutado a John Walker. Asimismo, John Walker se vio brevemente retirado debido a su incorporación a los Thunderbolts cuando realizaba unas operaciones encubiertas para Norman Ordon en Asgard. Allí perdería un brazo y una pierna donde serían cortados por un líder de los Thunderbolts, Nuke Scarl. Retirado del servicio activo y equipado con un gancho de metal como un brazo específico como una prótesis para una mano prótesica. Obviamente rechazando mejores prótesis porque no quería convertirse en un cyborg como Nuke. O por lo menos tener una especie de brazo tipo Winter Soldier. Walker se convertiría en el nuevo guardián de la prisión de supervillanos de Raph. De vuelta en acción, pues simple y llanamente también se conoce que mientras estuvo trabajando con los Vengadores Oscuros, los Dark Vengers. Justamente cuando estos regresaban a la prisión, el transporte en el que venían se vino abajo. Y Walker y el equipo se despertaron en una versión alterna de Nueva York, dividida en varios territorios controlados por héroes. Mientras este estuvo noqueado, o sea, prácticamente inconsciente, John Cummington, que había logrado hacerse con el control de Hank Pym, tenía una rienda suelta en un laboratorio, se unió con Walker. O más bien, a Walker le dio una muestra del simbionte Venom de ese mundo, de esta tierra alterna, al que le eliminaron las funciones cerebrales superiores. Este simbionte unido permitió restaurar las extremidades pérdidas de Walker. Dirigiéndose junto con los Vengadores Oscuros, Walker intentó averiguar qué había sucedido en Nueva York y dicha realidad. Descubrieron que el Richard de este mundo, junto con A y M, estaban detrás de la alteración de la realidad, creando un universo de bolsillo o realidad alterna distorsionada para probar escenarios potenciales y la tecnología de rescate creada por los habitantes del universo de bolsillo. Los Vengadores Oscuros lograrían abrir un portal al mundo real, donde aplazaron a los agentes de A y M. Con la misión completada de los Vengadores Oscuros libres, Jun usó sus poderes para influir en Walker para que les permitiera permanecer libres y guiarlos en nuevas aventuras. Jun se unía a los Vengadores del Doctor Doom y lucharon contra la ahora malvada Bruja Escarlata, que llegó a la Asberia para vengarse del Doctor Doom. Los Vengadores lucharían contra esta versión de la Bruja Escarlata malvada y salvaron a los aldeanos atrapados en el fuego cruzado. 3D Man, la segunda versión por cierto, logró apoderarse de la bruja y llevarla a una máquina que el Doctor Doom había creado para canalizar específicamente sus habilidades. Poco tiempo después de ser expuesta a la máquina, esta Bruja Escarlata escaparía y se dispuso a encontrar a Víctor Von Doom, dejando traer a los Vengadores. Después de condenar a una parte de sus poderes como Bruja Escarlata en el dispositivo, Valeria Richards informó a los héroes que su trabajo estaba hecho. Enfrentándose directamente a Sam, o Sam, nuestro querido Sam Wilson. Meses después, John Walker se reincoparía al ejército de los Estados Unidos y fue allí enviado a una misión en lugares desconocidos como el Medio Oriente para detener células terroristas. Después de una redada en un recinto terrorista, recibió una llamada del Senado de los Estados Unidos. Unos poco tiempo después de que terminase la misión, John regresaría a los Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Kean Industries, Paul Kane, y el senador de Texas, Tom Herald, de Manhattan. Le explicaron que la razón por la cual lo contactaron para reclamar el escudo del capitán de Sam Wilson, ya que no lo habían considerado adecuado para el título de Capitán América por el público. Kean y Herald también le mostraron las imágenes de noticias de Sam supuestamente atacando a los America Corps, aunque personalmente no estaba de acuerdo con las oposiciones que tenían sobre Wilson estos políticos, y desaprobada como influyeron en sus acciones como Capitán América, Walker se negó a enfrentarse a Sam. Sin embargo, fueron interrumpidos por Steve Rogers, quien pidió hablar con John en privado. Steve le dijo a John que la prisión de trabajo estaba causando que Sam se saliera de control, como le pasó a John, y le pidió que lo confrontara personalmente. Walker luego fue a la escena del combate y le ordenó a Sam que le entregara el escudo del capitán. Sam se negaría y los dos comenzaron a pelear, y en pleno combate físico, cuerpo a cuerpo, mucho mayor de Walker, le dio una ventaja inicial. Sam logró darle la vuelta a la pelea, forzando a Walker a entrar en el túnel oscuro y usando sus poderes para obtener la ayuda de los búhos que vivían en el túnel, derrotándolo y dejándolo en la acera. Desconocido para los involucrados, la historia de Rogers había sido alterada para convertirlo en una especie de agente de Aedra desde el principio, y había sido diseñado para todo el conflicto. A la semana siguiente se informó que John desapareció en una misión de Siria. Resurgiría más tarde como uno de los innumerables héroes que lucharon contra las fuerzas de Aedra en Washington D.C. tras su toma de posesión de los Estados Unidos. Revolución Robot En medio de la revolución de los robots, Forzworks, donde volvería a incorporarse a este equipo, sería reinstalado y Walker sería incluido en este equipo. Quake, War Machine, Mockingbird fueron enviados a Link Gears, donde encontrarían con un ejército de deadlocks y robots gigantes llamado Ultimio. Modo les ayudaría a detener a Ultimo, pero para que pudiera tomar el control de su cuerpo. Después de que el equipo no pudo recuperar datos sobre cómo construir a los deadlocks, que Modo hizo para luchar contra Ultimo, todos los presentes, además de Walker, fueron eliminados del equipo por María Gil. Walker, sin embargo, en cambio, le dio un disco en blanco a Gil para que pudiera limpiar los lingüeres y los deadlocks y los datos. Y bueno gente, este era un clip adicional. Les quería dar como un clip changer cuando terminé la biografía. Así que no se les olviden seguirme en mis redes sociales, ya las indicadas anteriormente. Y como siempre les digo, sigan diciendo, felices de la Hollywood DC y nos vemos en otra historia de Multiverso Marvel y otra biografía de otro personaje. Transmisión fuera, bye. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? ¿Usted no hizo nada? Ah no. Están cordialmente invitados a suscribirse a nuestros canales de nuestra gran familia Archivos Digital Comic Universe. ¿Qué cuáles comprenden? Pues simplemente comprenden nuestro canal principal Archivo DC Universe, todo el contenido relacionado al universo DC y los cómics de DC Comics, Archivos Marvel C16, todo el contenido del universo Marvel, en los cómics y en las películas del UCM. Y nuestro canal nuevo, más nuevo, Memoria Alpha, Star Trek, la academia de Star Trek, todo el contenido relacionado al universo de la serie de televisión, películas de Viaje a las Estrellas y Archivos Digital Comic Juniors, Videoblog by BlackHot, nuestro canal Videoblog. Asimismo, les recuerdo, las redes sociales están también en la disposición en la sección de información de nuestros respectivos canales. ¿Te gustó nuestro contenido? ¿Y quieres ver más videos como los que estamos haciendo en nuestros canales? Entonces recuerda, te invitamos ya a suscribirte a nuestros canales y recuerda compartir nuestro contenido y compartirlo con tus amigos en las diferentes redes sociales. Y nos puedes estar siguiendo en Facebook, Instagram, Twitter, Patreon, Discord y los demás enlaces de las redes sociales se las pueden encontrar en la descripción de estos canales y de los videos. Y recuerda darle like a las publicaciones en nuestra familia de canales de YouTube. Y recuerda, yo soy BlackHot y siga siendo felices, transmisión fuera.